Bien, buenas tardes, estamos a visitar el mes en campo, porque estamos en el barrio de montaña, necesitamos las voces, y era pañato de hacerlo tampoco, y también en zona poquitiera, este. Este es un giovane 8 del 1981, con la pinta dietro del 1981, casi más grande de mí. Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Check, check, check it out. Yeah. Yeah. Gracias por ver el video.